Apuñaló a su hermano en el departamento Guaymallén, lo contaba Sofía Fernández hace segundos nada más. Exactamente, esto ocurrió en el medio del almuerzo familiar por el Día de la Madre, en el día de ayer, allí en una vivienda de este departamento, en la calle Roca, que es donde estamos viendo en imágenes, allí se produce una discusión entre hermanos. A ver, vamos al festejo, digo. Todo arranca un hermano en la casa de uno de ellos, se hace la celebración por el Día de la Madre, invita a lo que pasa siempre, ¿no? En toda la familia. Venite a mi casa, vamos a celebrar el Día de nuestra mamá. Todo transcurría en medio de una celebración hasta que empieza una discusión. Empieza una discusión donde se empiezan a sacar algunos temas del pasado. Suele pasar a veces, ¿no? En las familias. Y sí, a veces sí, suele pasar. Y ahí es cuando en esa discusión comenzó a tomar cada vez más color, y el hermano mayor agarra un cuchillo que había en una mesa y lo comienza a apuñalar a su propio hermano y le propina seis puntazos. ¿Seis puntazos con un cuchillo? Seis puntazos con un cuchillo. De cocina prácticamente, porque estaba ahí en la reunión, en el medio del encuentro. Por lo tanto, se tuvo que llamar al servicio coordinado de emergencias, fue asistido y está en este momento internado en el Hospital Central, recuperándose de estas heridas, pero la verdad es que seis puntazos. Y en múltiples partes del cuerpo, ¿no? Totalmente, claro. Un ataque feroz para una discusión de temas del pasado que trajeron en el medio del almuerzo familiar. ¿Se sabe exactamente de qué se trató la discusión o todavía no ha trascendido eso? No ha trascendido esa discusión, pero sí se dice que son de temas pasados o conflictos del pasado que habían tenido entre ellos. Bueno, la víctima está internada, lo decíamos, pero el hermano, es decir, el atacante, el agresor, se dio a la fuga. Por lo tanto, está siendo buscado por estas horas para poder determinar dónde está o dónde está escondido, porque hasta el momento no se sabe nada de él y es por eso que la justicia lo está buscando, obviamente, para determinar cuál va a ser su responsabilidad ante este hecho y, sobre todo, cómo va a continuar el estado de su hermano. Esto también puede agravar su situación. Eso te iba a decir, ahora, en este momento, a este día, según lo que han dicho los profesionales médicos, estaría como evolucionando. Estaría evolucionando y también cabe recordar que la víctima tenía algunos antecedentes penales también y es por eso que también quieren dar con el paradero de esta persona que se ha dado a la fuga y que por estas horas está siendo buscada. Bien. Gracias, Sofía. Gracias.